Martín, bueno, ¿por qué ha elegido Olavarría para venir específicamente a festejar? Bueno, para acompañar, digamos, a la comunidad Olavarría en esta conmemoración del Día de la Industria y este festejo del cual yo me siento parte como Presidenta de la Unión Industrial de la Provincia. ¿Qué lugar ocupa Olavarría dentro de la Unión Industrial de la Provincia y de la actividad industrial de la provincia? Muy importante porque, bueno, Marcela Lagleis es Vicepresidenta en nuestra institución y, bueno, a nivel industrial Olavarría, con todos sus parques industriales, es una de las comunidades más importantes, sobre todo en el interior de la provincia. Recién nos mencionaba la gente de la Cámara de la Piedra que está con muchos problemas para importar la cuestión de los insumos y de los reemplazos de las herramientas. ¿Cómo está ese tema y si tienen chance de planteárselo a los funcionarios del Gobierno Nacional, sobre todo? Mira, en la segunda parte del año, como es de público conocimiento, por el problema de la suba de los precios energéticos, esto requirió fondos para poder sostener el abastecimiento de energía y esto impactó en el abastecimiento, en la importación de materias primas y de insumos de la industria, ¿no? Entonces, la verdad es que en los últimos meses ha habido una restricción en la importación de materias primas que ha tenido un impacto diferencial en diferentes sectores, ¿no? En algunos ha impactado fuertemente, de hecho tenemos alguna fábrica parada y en otros han reducido la producción, pero han seguido, digamos, funcionando y algunos por ahí tenían mayor stock, pero ha impactado en general en el crecimiento de la industria. ¿Y se lo pueden plantear al Gobierno esto, Martín? Sí, por supuesto, eso lo venimos hablando con todos los ministros que hemos tenido posibilidad de hablar, desde Martín Guzmán o Matías Culfas, ahora también a los nuevos ministros de Economía y también el Secretario de Producción que están al tanto de esta restricción. Pero bueno, no hay dólares y hay que repartirse, digamos, o hay que ver cómo se administra esta falta de dólares entre la energía, la necesidad también de compra de dólares para que la reserva del Banco Central no bajen y también la Administración de Comercio. Así que en ese dilema que está el Gobierno nosotros tratamos de que el impacto para la economía sea el menor posible. ¿Podría crecer más la industria? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la perspectiva para el año que viene, además? A ver, la oportunidad que nos está dando esta post-pandemia y post-guerra, no, post-guerra no, estamos viendo la guerra, digamos, pero en términos de posibilidades de exportación, en términos energéticos, materias primas y producto determinado, a mi criterio, es muy importante. Eso voy a hablar quizá en el discurso, o sea, hay una gran oportunidad para Argentina, pero tenemos que estar a la altura de la circunstancia en cuanto a nuestra capacidad de producción. De hecho, lo que está pasando hoy es que la Argentina, en vez de importar energía, importar gas puntualmente, si tuviéramos la infraestructura que es un gasoducto, estaríamos exportando. En vez de importar, estaríamos exportando porque la capacidad que hay en Vaca Muerta, en el upstream, como se dice, en los pozos, es muy superior a lo que se puede transportar. ¿Y con este acuerdo con Petronas y YPF, les habían consultado, ustedes, les habían dicho, porque se vienen oportunidades por lo visto muy grandes, ¿no? No, no, es muy importante esta inversión que va a hacer Petronas con YPF, pero creo que el gran problema hoy en la Argentina no es en la producción de gas, sino en la infraestructura, en el transporte, para que llegue al puerto de Bahía Blanca y también para que llegue a las distintas provincias, inclusive al norte, que ha bajado, vos pensás que el norte era un sector que producía 20 millones de metros cúbicos, 10 y bajó a 3, o sea que este gas de Vaca Muerta, con estos gasoductos, va a llegar a toda la Argentina.